Ante todo gracias por darle al play, mi nombre es Kedume y hoy vamos a ver una demo de un juego que se llama Return of the Obra Dean. Se trata de un juego que está desarrollado por, bueno lo veis en la pantalla, un tipo que se llama Lucas Pope y que conoceréis seguramente por el juego Papers, Please. Bueno pues este es el juego que está desarrollando ahora y bueno ha sacado una demo para poder echar una partidilla, la demo es muy muy corta pero es lo justo para hacerse una idea un poco de como va a ser el juego. Empezamos con el juego y pues bueno para que veáis un poco como es y os hagáis una idea. Bueno ya me dice que está en desarrollo, mucho contenido falta o hay cosas por pulir. La compañía me llamó, no sé si voy a traducir bien, ya aviso. La compañía me llamó. Me dijeron que necesitaba un ferry, no sé que es un ferry, debe ser un oficio para el barco. Es un poco tarde si me lo preguntas, no te lo he preguntado. No debería volver. Ya sabes. De Obra Dean. Lo sé. Podría estar maldita. Podría. Your box there es box en el contexto, creo que es habitación, creo. O puede ser que sea caja, no lo sé, no lo sé. Bueno, tu caja o tu habitación allí. ¿Qué hay en ella? No lo sé. Parece pesada. Sí, es una caja, es una caja. Zarpamos en unos minutos. ¿Qué? ¿Cómo? Cuidadosamente. Y bueno, como veis, lo que destaca ya de ese petón, encontrar la tripulación, el libro de la tripulación. Espacio para usar los ítems. Lo que destaca es el diseño, es muy chulo. A mí me recuerda mucho a los juegos de Spectrum. No sé si recordáis, pero había a veces algunos juegos que tenían esta pinta. Porque con dos colores, salvo por el tamaño de la pantalla, básicamente se podía hacer esto. O sea, había juegos que eran en gris, totalmente, ¿no? En blanco y negro, perdón. Bueno, aquí yo ya he jugado la demo. Para que no... Para hacerla un poquito rápido. Ya sé lo que hay que hacer. Aquí hay una habitación. Que no hay que hacer nada. Pero he entrado para que vierais un poco cómo se comporta a oscuras. Y... ¿Veis? Hay algunos problemas, veis, en el brazo. ¿Veis? Hay una especie de sombras extrañas. Unos triangulitos. Pero bueno. El juego está en... En obras. Hoy. Tu caja. La voy a poner allí. Vale. Ha aparecido esta caja. Y en esta caja hay una especie de reloj. Y nos dice Memento Mortis. Recuerda la muerte. Y es un poco la idea de la demo. Y con este reloj, lo que vamos a tener que hacer es ir como recordando una historia. Y como veis, el reloj no sale hasta que no... Ahora lo veréis. Cuando nos encontramos en esqueletos, sale el reloj. Entonces, Memento Mortis. Memento Mortis. Significa que tenemos que usarlo en los muertos. Capitán, abre la puerta. Capitán, abre la puerta. Vais a tener lo que os voy a dar. Esto... ¿Veis? Esto está muy bien. Muy chulo. Se supone que viajas al pasado para ver cómo murió este tío, ¿no? Entonces, este es el tío que está muriendo. Y estás viajando exactamente en el momento en que lo mataron. Entonces te deja ver un poco de la historia. Aquí puedes ver que este está aquí... Bueno, pues... Detrás de él que está muriendo. Luego hay un tío que va por aquí arriba. Que no se sabe bien a dónde va. Y no te deja hacer mucho más, ¿no? Porque cuando vas por aquí no te deja entrar aquí. Aquí hay una habitación, pero no... No me deja entrar. A ver la... Bueno, ¿dónde está el capitán ahora mismo? Este se supone que es el capitán. Bueno, y regresamos. Ya hemos visto cómo ha muerto este. Entonces, al viajar al pasado se ha abierto también esta puerta que no estaba abierta antes. Y tenemos acceso a estos dos cadáveres más, ¿no? Entonces vamos a ver qué le ha pasado a este. ¿Dónde están? En algún lugar. Ellos están en el fondo del mar. Eso es una mentira. Están como luchando. El capitán contra... Contra el que venía detrás del que ha muerto. Perdón. Y aquí parece como que le ha rajado todo el cuello, ¿no? Por lo menos. Ahí está el que ha muerto. En la posición en la que le encontramos después. Y luego aquí... Podemos ir por aquí y vemos que hay un... Hay un tipo aquí que es el que estaba subiendo por las escaleras que el cabroncillo creo que lo que va a hacer es venir por aquí para atacarle, ¿no? Para venir como por detrás. Es lo que parece, vamos. Ahora lo veremos. Porque ahora al regresar... Se ha abierto una puerta más. Creo recordar. ¿Veis esto hasta aquí? No, no, todavía no. Hasta que no veamos este. Este de aquí es el... Bueno, se oye morir al de antes. Y ahora está atacando al otro. Este es el que venía por detrás. Como a traición. ¿Vale? Y esta es la puerta que se ha abierto que decía antes. Hostia, cómo mola esto, ¿eh? ¿Las partículas? Acostumbrado a ver las partículas que son partículas realistas. El hecho de que sean píxeles es como... Como extraño. No sé. Y bueno, aquí está... La habitación esta que estaba aquí antes cerrada. Y hay aquí una persona. Que no se ve, de momento no se ve. Pero se supone que es alguien, ¿no? No sé, no se sabe. No se sabe si es alguien que está... Pues enfermo o... En el fondo parece ser que es una historia de piratas, ¿vale? Pero... No se sabe mucho más. Estuve mirando el foro donde el desarrollador va colgando los avances. Y parece como si estuviera sacado de algún... Por lo menos el título del juego. ¿Veis? Aquí está. Ya este es el capitán. Y aquí está el otro, que es un cadáver también. Pero... Vemos al capitán. Pues como decía, parece que está sacado como de un libro antiguo o algo de esto. Porque en el foro está colgada como la portada de un libro. Tu hermano, mi amigo, le he disparado. Y le he matado. Estaré contigo pronto, mi amor. Por favor, perdóname. Por todo. Por todo. Y aquí está el momento de la muerte, que se pega un tiro. No se sabe muy bien por qué. Porque todavía no se sabe muy bien. Hostia, el efecto de la sombra de... En la pared. Y esto de aquí se supone que es la mancha. De sangre. Hostia, lo que molaría este juego si la sangre... Se viera de color rojo. Sería la hostia. Molaría más, yo creo. Bueno. Cada uno a su estilo. Y aquí está la Abigail, que parece que está muriendo. Aquí parece que se... Está pasando algo en el barco. Porque antes, al principio, hemos visto algo de... Como que hay una maldición o algo así. Y... Y el... El capitán posiblemente se ha pegado un tiro porque... Yo qué sé, porque sabe que van a morir. O una cosa de estas. Y ya por último, solo queda... Pues... Habir ahí, la chica esta. Y llegamos, pues... Al final de la demo. Quédate dentro. La tormenta es obra del demonio. Nunca debisteis traer esas cosas a bordo. Se acabó. Pues no se sabe bien bien qué ha pasado. Es como si hubieran traído algo, hubieran cogido algo de algún sitio, alguna isla o lo que sea. Y... Y bueno, pues... Está maldito y... Y ha provocado que se murieran todos. Y... No se sabe nada más. En principio la demo, ya os veis que es cortita. El juego no tiene nada que ver con Papers, Please. Porque Papers, Please... Ya os... Bueno, sabéis el juego cuál es. Pues no tiene nada que ver. Pero nada. El tío se ve que el programador está... En Papers, Please está hecho con... Con un framework que... Que se utiliza para hacer cosas 2D. Y para este juego ha tenido que aprender Unity 3D. O sea que... Está aprendiendo el framework. O sea que muy bien. Para ser un framework que... Que no había tocado, pues está muy bien. El aspecto gráfico es muy chulo. Y bueno, a ver cómo va evolucionando. Y a lo mejor... De aquí a un tiempo... Pues vemos una cosa totalmente diferente. El juego definitivo y... Y final. A saber cómo va a ser. En fin. No me enrollo más. Espero que os haya gustado la demo. Y que os haya servido para estar informados un poquito. De lo que está haciendo... Este hombre. Que nos sorprendió todo con el Papers, Please. Y... Y bueno. Pues nada más. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!